Hola queridos amigos de Youtube Bienvenidos otra vez a NelCraft A mi canal y ahora aquí les voy a enseñar Mi nuevo reloj Que viene en una caja Es de la Película de Harry Potter, no se si la ven Esta muy chida, se la recomiendo Es un reloj Y así Viene, esta es la caja Que Y este es el Reloj Así viene Un reloj Y este es Es de la Película de Harry Potter Y incluye esta bolita que no Que solo es un adornito Esta otra bola Yo he visto la película de que supuestamente Usan bolas de estas o algo así Y también incluye esto Y esto pues Nos servirá para guardarlo Nomás que viene Números romanos Y aquí tiene un símbolo Creo que es un león Pues nomás les quería enseñar Mi nuevo reloj Creo que voy a dejar El video hasta aquí Bueno y esto ha sido Todo por hoy Denle like Suscríbanse Y comenten Si quieren que haga más videos De mi reloj Adiós Gracias 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 Gracias